El día pasado ya el personal de la dirección de telemática de San Salvador vino, realizó la instalación del equipo correspondiente y bueno ya se tiene previsto para el día de mañana efectuar la inauguración de ese dispositivo, obviamente con la finalidad con la finalidad de que sea un elemento más para la seguridad del vecino y del barrio, del sector así que ya está previsto para el día de mañana se inaugure y quede efectivamente en funcionamiento en el caso de que se active en forma inmediata el vecino ya tiene indicaciones de ya sea por cuestión de seguridad llamar al 101 o al 911 que es la emergencia de la policía asimismo siempre por una cuestión de salud también que está el 107 del SAME o bien por una cuestión de emergencia también está el bombero que es el 100, ya están en ese sentido la gente de enlace comunitario, el personal de enlace comunitario le informa o le asesora a los poseedores de los controles para que puedan resolver o bien informar de forma inmediata de cualquier situación que amerita. ¿Puede otra institución, otro centro vecinal solicitar esto? Sí, están a disposición, acá lo que es la regional 4 se pueden acercar, hay una oficina que está directamente conectada con la dirección de enlace comunitario que depende de la Secretaría de Relaciones con la Comunidad y tienen toda la información para brindarle y poder brindarle esa información y para que se pueda implementar este tipo de dispositivo que es importante y ayuda a lo que es la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!